Reparaciones de TPO sin soldadura Mulehide permite el uso de determinados accesorios y detalles de EPDM blanco. En proyectos de TPO con garantías de hasta 20 años, la posibilidad de usar accesorios de EPDM blanco de pelar y pegar es una alternativa a la soldadura con aire caliente para reparaciones. O cuando se prohíbe el uso de pistolas de calor. Los accesorios de EPDM blanco de pelar y pegar ahorran mano de obra. No es necesario precalentar ni preestirar los tapajuntas como se hace con las membranas de TPO no reforzadas. Realizar reparaciones en proyectos de TPO utilizando accesorios de EPDM blanco significa dejar cables, pistolas de calor y generadores en el taller. Una regla básica es que la membrana a la que se adhiere dicta la imprimación utilizada. Por lo tanto, cuando se instalen accesorios de EPDM de pelar y pegar sobre TPO, utilice una imprimación de cinta de TPO o una imprimación de bajo cobre. Mulehide aprueba el uso de EPDM blanco para los siguientes detalles. Reparación de unión de campo con cinta curada blanca. Parches de junta en T de cinta de tapajuntas de EPDM blanca sin curar o esquinas interiores o exteriores blancas precortadas. Parches de transición de pared a campo con cinta de tapajuntas de EPDM blanca sin curar o esquinas interiores y exteriores blancas precortadas. Bota de tubo de EPDM blanco premoldeado. Tapajuntas de tubo fabricado en campo con cinta de EPDM blanca sin curar. Tapajuntas de tubería caliente con cinta de EPDM blanca sin curar. Bolsillo de sellador prefabricado de EPDM blanco. Esquina interior con cinta de tapajuntas de EPDM blanca sin curar y esquinas interiores o exteriores blancas precortadas. Esquina exterior con cinta de tapajuntas de EPDM blanca sin curar y esquinas interiores y exteriores blancas precortadas. Aspectos a recordar. Algunos accesorios de EPDM blanco pueden utilizarse en proyectos de TPO, pero están limitados a una garantía máxima de 20 años. Cuando se instalen productos de EPDM para pelar y pegar sobre la membrana de TPO, utilice la imprimación de TPO o una imprimación de Backhawk Up. Cuando instale detalles de EPDM en proyectos de TPO fijados mecánicamente, no olvide la fijación de base cuando sea necesario. Vea nuestro video de EPDM para las instrucciones de instalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!